en su posición y ya abren las compuertas y están en carrera Mayette de Gaulle salió en la última posición mientras tanto en los primeros 150 metros avanticas domina por el pespueso para el segundo Cantarita a un cuerpo en el tercero afuera a Nat Vision a cuerpo y medio en el cuarto están luchando ahora Elegancia y aparte de afuera Mayette de Gaulle van al poste de los 600 y avanticas despega cuerpo y medio Cantarita para el segundo lugar cuando van acercándose al poste de los 400 metros finales Avantika un cuerpo al frente a Nat Vision le ataca afuera en el segundo lugar aquí en los 250 finales a Nat Vision se está emparejando con Avantika a tres en el tercero Mayette de Gaulle aquí en los 75 finales a Nat Vision se despega con un cuerpo cuerpo y medio que no por dos cuerpos cerrado el segundo entre Avantika y Mayette de Gaulle luego Elegancia con Cantarita en el último lugar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!